Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de crear un CMS utilizando ASP.NET que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos acá en lo que era nuestra MasterPage Admin Entonces, como bien sabrás, de cursos previos la MasterPage no se puede ejecutar Pero podemos crear una página acá basada en esta MasterPage Vamos a agregar un nuevo elemento Vamos a escoger Formularios Web Forms Y aquí le cambiamos el nombre Categorías Vamos a seleccionar una página maestra Le damos agregar Y escogemos acá dentro de Admin A MasterPage Admin Master Le damos aceptar Y como te puedes dar cuenta, aquí en la parte de diseño Tiene las características de nuestra MasterPage Acá categorías Acá dentro ya puedo comenzar a crear contenido Dentro del Main Content y aquí dentro del Feature Content Ok Muy bien, entonces vamos a iniciar Nuestra página de categorías Vamos a esperar que cargue aquí nuestro servidor de desarrollo de ASP.NET Localhost 49.740 Y no nos está saliendo el logo Vamos a ver por qué Vamos a ver La MasterPage Sale, ok El código Aquí tenemos la imagen Href Vamos a colocarle aquí Punto a punto Y si es así También Tenemos que colocarle aquí En la En el SiteMaster Vamos a ver Código Bueno, aquí tiene directamente El Images Porque está Acá En el Raíz Entonces aquí no Tendría que Llevar ningún cambio Vamos a cambiar la tilde Por el punto a punto A ver qué tal Por lo menos aquí Aunque existe un cambio Bueno, la parte de diseño Aunque existe un cambio Ve que no se desaparece la imagen Y eso es un buen síntoma Vamos a ejecutar Ok, perfecto Entonces ahora se aparece la imagen Entonces aquí tenemos el menú que hicimos en el video pasado Inicio Categorías Contenido Y principal Como esto está en Admin Si yo me voy aquí a Inicio Ve que él me manda hacia Default El Default es nuestra página Que nosotros hicimos al inicio Que modificamos al inicio Esta que está acá Pero la página Default Normal Tiene inicio Acerca de Y contacto Pero también tiene Subregistrarse En iniciar sesión Entonces Esta es nuestra página La que hemos hecho Con nuestra propia Master Page Y nuestro menú Entonces Vamos a hacer lo siguiente A continuación Voy a prepararme Para el próximo video Para el video número 4 En crear Vamos a ir cerrando esto aquí Vamos a guardar los cambios Site Master Y estas vamos a dejarlas Que son las últimas dos que hemos creado Pero aquí vamos a crearnos otra Master Page Donde le vamos a quitar La parte del menú Porque va a ser nuestra página de login Entonces vamos a agregar Un nuevo elemento Que va a ser de tipo página maestra Master Page Login Voy a quitarle aquí Seleccionar página maestra Porque ella misma Es una página maestra Y la estoy agregando Dentro De El Master Page Login Aquí Ahora lo que voy a hacer Nota que Le quité Que no me mostrara Página maestra Lo que voy a hacer Es que El código Que tengo aquí Lo voy a pasar para allá Desde Doctype Hasta acá abajo Hacia HTML Me vengo aquí Código Y lo sustituyo Me vengo aquí a diseño ahora Y en diseño Le voy a quitar el menú Suprimir Y dejamos nada más La barrita Snap Bien Entonces esta es nuestra Master Page Login Master Guardamos Ahora Vamos a crear Un nuevo elemento Que va a ser un formulario Web Forms Pero lo vamos a llamar Ahora Default Ese si va a ser Nuestro default Ok Pero si le vamos a seleccionar La página maestra Y nuestra página maestra Va a ser El Master Page Login Master Le damos a aceptar Nos vamos a la parte Aquí de diseño Y vemos que aquí En el Main Content Ok Esta parte de acá Tarea de Content Vamos a dejarla provisionalmente Allí Pero No creo que la vayamos a utilizar Aquí en el Main Content Vamos a colocar Ingreso al sistema Ingreso al sistema Ahí va Ahí Ponemos una letra negrita Ok Y ahí tenemos Nuestra página default ¿Por qué esta página default? Porque esta va a ser La página de inicio Precisamente Con la que vamos a comenzar Acá en el área administrativa Vamos a darle inicial Para ver a default Y aquí lo tenemos Ingreso al sistema No tiene menú Pero tiene que registrarse Y iniciar sesión Ve Aquí Si yo coloco Directamente Desde el URL Admin Nada más Y le doy a Enter Él me va a aparecer La página de default Por defecto Ok Entonces Allí ya tenemos Eso adelantado Y en el próximo video En el video número 4 Vamos a ver Como creamos Nuestra página de ingreso Al sistema Vamos a ir cerrando Aquí Cerramos Y cerramos Categoría Vamos a centrarnos En la parte De Master page Login Y default Nos veremos En el video Número 4 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Número 4 Gracias.